Desde las 00 horas de este lunes, la Policía Nacional y Ejército Peruano resguardan la carretera Fernando-Belaúndeterri, altura de los óvalos del periodista y Santa Rosa en Morales, además en la carretera Yurimaguas, para evitar bloqueo de transportistas que acatan un paro indefinido. Vía televisión, como siempre, en el mismo lugar de los hechos. A esta hora nos encontramos en el óvalo del periodista en el distrito de la banda de Xilcayo. Se ha anunciado que a partir de las 00 horas de hoy, los transportistas que emprenden una medida de huelga indefinida, tienen previsto bloquear a partir de la medianoche aquí en el óvalo del periodista, en la zona de la carretera Yurimaguas, altura de la Garita o Policía Ecológica por la parte norte, altura del óvalo Las Pícaras y así sucesivamente tienen muchos puntos donde supuestamente van a bloquear a partir de las 00 horas de hoy. Hace unos instantes llegó personal de la Policía Nacional del Perú aquí al óvalo. Vamos a acercarnos un poco, son cerca de 10 efectivos policiales por el momento. En este momento están a manos de un capitán de la Policía Nacional del Perú. En este momento están formando y recibiendo instrucciones por parte del oficial de la Policía Nacional del Perú sobre el trabajo que van a desarrollar en este punto, si en caso de transportistas bloquean a partir de la medianoche. Falta pocos minutos para las 12, exactamente 8 minutos, para las 12 o las 00 horas en todo caso. Vamos a ver un vehículo policial de la comisaría del distrito de la banda de Chilcayo dando la vuelta aquí en el óvalo del periodista. Reiteramos, distrito de la banda de Chilcayo, entonces este es el panorama. Aún no hay bloqueo en esta zona, pero sí se nota la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Envío indirecto entonces, para que nuestros seguidores de las redes sociales se puedan enterar si es que estas vías donde se ha anunciado se van a bloquear o no por parte de los transportistas que han anunciado una medida de paralización a partir de las 00 horas. El patrullero de la Policía Nacional del Perú del distrito de la banda de Chilcayo se ha ubicado al otro extremo, bajado de la carretera hacia Yurimaguas. De acuerdo a la información que tenemos, o que se ha dado a conocer por parte de los transportistas, el bloqueo, al menos en esta parte, será en el óvalo del periodista, también en la carretera hacia Yurimaguas, altura de la garita de control de la Policía Ecológica, y en la zona norte, altura del óvalo, segundo óvalo, ingreso hacia la nueva vía de evitamiento. Los efectivos policiales entonces están formando acá, recibiendo instrucciones por parte de un capitán de la Policía Nacional del Perú, y nosotros vamos a permanecer en este punto para ver si se cumple o no la disposición de los transportistas que han determinado emprender una huelga indefinida a partir de las 0 a 0 horas de hoy. Puede observar a los efectivos de la Policía Nacional del Perú de diferentes dependencias policiales. Vemos a efectivos del escuadrón de emergencia 105, personal de la comisaría, y también de otras unidades especializadas. A esta hora tenemos entendido que también vehículos del Serenazo de Tarapoto están recogiendo agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú, cuya base está ubicada en la cuadra 2 del Girón Jiménez Pimentel en la ciudad de Tarapoto, con la finalidad de desplazarlos a algunos puntos estratégicos para prevenir que se bloquee la carretera Fernando-Belaúndeterre. Entonces, en los dos puntos, ya que visitamos, tanto en el óvalo del periodista, en la banda de Chilcayo, y aquí en el óvalo, conocido como Las Pícaras, en la jurisdicción del distrito de Morales, tampoco hay bloqueo de carretera, tal como se había anunciado por parte de los transportistas, o quizá en las próximas horas puedan adoptar esta medida de lucha que se ha anunciado desde hace varias semanas, en la realidad. Los efectivos del ejército que está al mando de los miembros de la tercera brigada que llegaron hasta este punto se desplazan en este momento hacia el oficial que está al mando de la Policía Nacional del Perú con la finalidad de realizar algunas coordinaciones respecto al trabajo que van a desarrollar de manera preventiva. Coordinada personal del ejército de la tercera brigada de fuerzas especiales y los efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentran aquí en el óvalo las Pícaras, altura del ingreso hacia la nueva vía de evitamiento en la jurisdicción del distrito de Morales con la finalidad de realizar un trabajo de manera preventiva para evitar el bloqueo de las carreteras, tal como lo han anunciado los transportistas. El trabajo que van a desplegar, van a desarrollar en este lugar para prevenir el bloqueo de la carretera, Fernando Belaúndeteado. Son soldados de la tercera brigada de fuerzas especiales al mando de un teniente, un oficial en este caso de la tercera brigada de fuerzas especiales que se han desplegado hasta este punto con la finalidad de realizar un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú para evitar el bloqueo de la carretera tal como lo habían anunciado los transportistas. Hasta este momento, de acuerdo a la información que tenemos en ninguna parte, al menos cerca aquí a la ciudad de Tarapoto no se ha bloqueado ninguna vía. Hace unos instantes estuvimos por el óvalo del periodista en el distrito de Manichilcayo, tampoco hay bloqueo pero sí se nota la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú miembros del ejército peruano se encuentran en la carretera Fernando carretera hacia Yurimaguas, a la altura de la garita de control y también en el puente Colombia ese es el reporte que tenemos entonces, desplazamiento de personal de la Policía Nacional del Perú y ejército peruano para evitar bloqueo de carreteras durante las primeras horas del día de hoy, lunes 4 de julio fue hecha prevista para el inicio de una huelga o paralización indefinida por parte de transportistas. ¡Gracias!